Muy buenas noches, público presente, distinguido panel evaluador, compañeros candidatos. En esta fantasía de presentación hago alusión al corredor escarlata, mejor conocido en el mundo de las historietas, como el superhéroe que sobrepasa las leyes de la física con su rapidez, y su nombre lo es Flash. Este personaje fue creado en el 1940 por Garden Force, y su primera aparición fue en los Flash Comics. Cuesta con diversas habilidades, de las cuales predomina su rapidez sobrehumana, y también su defensa para defenderse de sus enemigos. Por eso esta noche, con la gran seguridad, velocidad, capacidad de defenderme, e inteligencia que represento para elevar este título a su máximo nivel, soy el aspirante número 5 a la primera edición del Mr. Sexy Divinity Puerto Rico, y mi nombre lo es Luray Mitchell.